Y bueno, en este video vamos a ver un poco acerca de lo que es el Growhacking, qué es, se come, siéntate que te lo cuento. Primero vamos a dejar de lado las explicaciones un tanto aburridas por efectos de tiempo y por efectos de que no te quedes sentado esperando una charla aburrida y que, bueno, te puedas dormir. Bien, vamos a empezar de manera directa diciendo que el Growhacking sirve para las empresas para poder experimentar con lo que se quiere hacer a futuro, con las cosas que se tiene actualmente. Y bueno, pues dicho de otra manera, hacer una experimentación rápida con lo que se tiene y ver de esta manera si es que esto podría tener algún éxito dentro del objetivo de la empresa, en donde incluso podrían intervenir distintas áreas. Podría ser ventas, el área de marketing, el área de banketing, si, bueno, la empresa se mantiene a la vanguardia hoy en día con respecto al tema de áreas y subáreas. Pero también se tiene que tener en cuenta de que no es una experimentación así por así. Se tiene que tener coherencia y un objetivo marcado acerca de dónde y hacia lo que se quiere llegar en sí con lo que se quiere hacer, ¿no? El qué y el cómo en este caso. Para ello, pues, vamos a tener tres estrategias que se pueden utilizar de manera práctica, más que todo si eres un empresario o un pequeño negociante que recién está iniciando y necesitas alguna herramienta que te pueda servir. Y así, señores, pues, tenemos la primera estrategia que vendría a ser la estrategia de integración. En lo que se basa en sí y lo que nos quiere decir es que si nosotros tenemos una página web, redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, TikTok incluso, todos estos tengan una armonía, ¿no? Una coherencia, una cierta identidad, pero a nivel completo. ¿Qué quiere decir? Que si es que nosotros tenemos una página web en donde explica de mejor manera en lo que se basa nuestro producto o servicio, pues, de la misma manera en nuestras otras redes sociales se explica de la misma forma, con el mismo concepto y de manera en que podamos conectar de mejor manera con nuestros clientes. Y, bueno, bueno, con los clientes que queramos, pues, más adelante. Y, bueno, por otro lado, también tenemos la estrategia de incrustación en donde el objetivo siempre va a ser optimizar nuestro contenido. Porque nuestro contenido, para que pueda llegar a más personas, tiene que ser versátil, tiene que ser dinámico, tiene que estar bien descrito, especificar qué es lo que quiere decir exactamente, incluso, no solamente por medio de la publicación en sí, sino también por medio de la inscripción de esta misma. Y que nos pueda dar un abanico de cosas en las cuales se pueda intercomunicar, ¿no? Se pueda compartir, por dicho. Y, bueno, por último, tenemos la estrategia de ofrecer cosas gratis. En este caso, se tendría que tener presente el objetivo por el cual nosotros vamos a ofrecer nuestro producto de manera gratuita. En este caso, hablando de una empresa nueva, se debería para dar a conocer de qué se trata. Pero siempre con mucha cautela, con mucho cuidado y, sobre todo, con mucha estrategia. Y, bueno, mi querido espectador, esperemos que te haya quedado claro acerca de la idea en sí de lo que es el throwhacking. Y, no, no se come, pero sí te puede ayudar mucho a que tu empresa pueda crecer, si es pequeña y si es grande, que te sirva como una herramienta más a lo que ya tienes establecido. Muchas gracias por escuchar y con nosotros será hasta otro punto legal. Chao, chao. Chao.